Hola amigos de Ami Yandi, bienvenidos a un tema impresionante más, un testimonio impresionante más, todo para edificar sus vidas y ayudarnos a caminar más en los caminos que Dios tiene preparados para nosotros. Y hoy tenemos un tema bastante importante y para ello tenemos a unos amigos que ya han estado aquí con nosotros, que son Daniel y María Pese. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante y nos van a ayudar a resolver tres preguntas. Una es cómo discernir el mundo espiritual, cómo saber si estoy siendo influenciado por demonios y cómo ser verdaderamente libre. Así es que mantente atento porque hoy va a ser muy interesante. Así es que bienvenidos mis queridos amigos desde Italia, bienvenidos y díganos los micrófonos son suyos. Gracias, muchas gracias por la invitación una vez más. Bendiciones, somos Daniel y María y aquí estamos felices de estarle con ustedes en esta invitación y esperamos en el nombre de Jesús de contestar a cada pregunta que es importante para nuestra vida como discípulos y embajadores del reino de Dios. Exacto, queremos que este video pueda no traer confusión a tu vida, sino que pueda traer realmente sabiduría, apertura, abertura al mundo espiritual, que pueda realmente contestar a tus preguntas más profundas y darte la solución, darte esa ayuda que estás necesitando. Amén. Aquí estamos con la primera pregunta. ¿Cómo discernimos el mundo espiritual? Bueno, sabemos que Jesús cuando vino en la tierra vino a traer un reino, ¿verdad? Entonces Él no traió una religión o una filosofía o una metodología, Él vino a traer un reino, su reino. Y como sabemos, cuando vemos en la palabra, hay el reino de Dios, de la luz, y también vemos el reino espiritual de las tinieblas. Entonces el reino que tiene el enemigo de nuestra alma, que es el Satana, el diablo. Entonces, ¿cómo vamos a discernir el mundo espiritual? La manera que entiendo de cómo lo vamos a discernir es cómo lo estamos viviendo, sobre todo. Si de verdad conocimos a Jesús y nacimos de nuevo, dice la palabra que no hacemos más parte del mundo de la tinieblas y vamos a ser parte del nuevo reino como el reino de la luz. Exacto. Y en este caso, si yo pertenezco al reino de la luz, caminaré de una manera diferente, pensaré de una manera diferente, me sentiré de una manera diferente como lo hacía antes. Muchas personas podemos creer de conocer a Dios o vivir una religión, pero somos siempre la misma persona por toda la vida. Vamos creciendo en algunas cosas, pero quizás estoy luchando aún con depresión, estoy luchando aún con tormentos, estoy luchando con pesadillas, estoy luchando con adicciones, estoy luchando con sueños terribles donde pasan cosas feas constantemente. De verdad, hay muchas cosas que pueden estar influenciadas por el mundo espiritual y no me doy cuenta. Entonces, en ese caso, ¿cómo yo disierno el mundo espiritual? Cuando yo me doy cuenta que estoy viviendo o que otra persona está viviendo constantemente algo que no desearía vivir y aún si se esfuerza, aún si hace todo lo que está en sus manos para poder cambiar, para poder ser libre, aún si, por ejemplo, estoy viviendo una depresión y he tomado todos los medicamentos del mundo y he hecho cambiamientos en mi vida, cambios en mi vida y aún así continúa esa depresión a consumirme cada día, y en ese momento empiezo a decir, ok, quizás no se trata de algo natural como pensaba, quizás esta adicción que es tan fuerte que aún si yo boto el teléfono, boto la droga, boto los cigarros, me alejo del alcohol, regreso allí, es momento de yo hacerme una pregunta, quizás esto se trata de algo espiritual y eso me ayudará a discernir, que me ayuda mi incapacidad de poder ser realmente libre de esa cosa que me está trayendo tristeza a mi vida, de esa cosa que me está consumando mi vida. Bueno, y ahí está esta pregunta que queremos contestarte junto con la palabra de Dios. Jesús hacía libre a las personas porque Él tenía y Él tiene discernimiento y como Hijo de Dios, como embajadores de su reino, tenemos que crecer en discernimiento y tenemos que crecer viendo las personas cómo se portan. ¿Y qué pasa? Que cuando la depresión, el miedo, la ansiedad, es algo que domina mi vida, es algo que me impide de caminar bien con Dios porque está adentro, está en mi mente, lo tengo siempre allí, allí entendemos que es algo espiritual. Exacto. Y debemos ser libres de eso, debemos renunciar a eso y debemos ser ministrados de Dios para ser de verdad libres. Entonces, eso se trata de discernir el mundo espiritual y allí hay demonios en este caso porque me está dominando. Entonces, es normal que el hombre no espiritual juzga la cosa sin lo espiritual. De manera natural. Y te puedo decir, bueno, eso es una enfermedad o eso es una síndrome o eso es eso, algo de diagnosis. Pero el hombre espiritual dice la palabra juzga todo, ve todo y se da cuenta que allí la gente necesita libertad. Pero para, aquí no estamos solo predicando libertad, aquí estamos predicando el evangelio. Y como decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder para todos los hombres, no para su salvación. Entonces, cuando nosotros entendemos bien el verdadero evangelio y su profundidad, la libertad viene. Exacto. Y toda la maldición, todos los demonios, todos los espíritus contrarios, todas las cosas que nos impiden de experimentar Jesús en nuestra vida, se van a cortar. Exacto. Y entonces, dice Rimo, si hay algo que me domina, es algo espiritual. Yo no te digo que yo no me puedo levantar un día y no tener un miedo o no tener un desanimo. Me puede pasar también a mí, puede pasar a todos los hijos de Dios. Pero, ¿qué pasa? Si hay algo que me domina o si es algo que me pasa un día, pero orando, se va. Exacto. Y entonces allí vemos, si es algo que me domina, allí necesitamos libertad en el nombre de Jesús. Porque podemos ser influenciados por un demonio o podemos tener una posesión demoníaca. Exacto. Entonces, debemos, como Hijo de Dios, ayudar a la otra persona a predicar el evangelio de la manera que puedan ser salvos, hacer de nuevo de verdad y discernir. Si esa persona estaba en la diversión que la dominaba, debería renunciar a eso. Arrepentirse y ministrarla para que sea libre. Exacto. Si es una cosa que pasa un día, un día, cada tanto, allí hay también la carne. Entonces, tenemos que discernir. Claro. Es decir, muy, muy, muy importante que la iglesia regresa a ser la iglesia. Y estamos regresando porque hay un avivamiento en el nombre de Jesús. ¿Cómo la vemos en Hechos? Una iglesia que caminaba y hacía libre a la persona, sanaba a los enfermos, echaba fuera al demonio y discernía a la gente. A veces cometemos el error de pensar que la única persona que puede tener, de pronto, un demonio, en este caso, que puede estar influenciada por el mundo espiritual de las tinieblas, es alguien que está en medio del satanismo, de la brujería. No. O es alguien que, evidentemente, delante de la presencia de Dios se manifiesta. Entonces, esa es la única persona o son las únicas personas que tienen necesidad de libertad espiritual. Pero, en realidad, no es así. Con la práctica nos hemos ido dando cuenta como, así como Jesús, cuando estuvo en esta tierra, por dondequiera que pasaba, gente se manifestaba y dice la palabra que Él iba siendo libre a las personas de demonios. No es que los tiempos cambiaron y solamente habían demonios en ese tiempo y había gente endemoniada en ese tiempo. No. Los tiempos siguen siendo los mismos. La gente sigue siendo oprimida por espíritus, por cosas terribles en sus vidas. Y ahí es donde está el verdadero Hijo de Dios. Ahí es donde tiene que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que aprender a que no necesito que una persona se tenga que manifestar o tenga que pasar algo feo para yo decir, wow, entonces ahí hay un demonio. No, yo tengo que observar lo que decía Daniela. Aprender a discernir con el Espíritu de Dios y decir, ya va. ¿Por qué esta persona está viviendo siempre los mismos patrones? ¿Por qué esta persona no logra, por más que ora, por más que está buscando de Dios, ser libre de una determinada actitud o de una determinada situación? Y en ese momento estoy llamado a tomar acción. Pero de eso hablaremos en la tercera pregunta. Yo creo que ahora podemos pasar a la siguiente antes de saltar a qué hacer. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo saber si estoy siendo influenciado por demonios? Bueno, y esa es una pregunta muy, muy clave. ¿Por qué? Porque como estamos hablando en la primera pregunta, una de las maneras que yo entiendo que puedo ser influenciado o puedo tener una posesión espiritual demoníaca es si es algo que domina mi vida. Si yo paso por miedo, por ejemplo, ponemos algo importante como raíz. Los más grandes hombres de Dios que fueron más usados también en eso, aprendían a hacer algo. Y eso también nosotros lo aprendemos mucho. A no dividir la vida material de lo espiritual. Porque pasa que muchas veces, también como cristianos, que tenemos un corazón para Dios increíble, pasa que dividimos nuestra vida material de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, para los judíos no es así. Porque espiritualmente el cuerpo es una misma cosa. Entonces, cuando aprendemos a poner la misma cosa junto, nuestros ojos se abrían aún más al mundo espiritual. Y entonces, si es algo que domina mi vida, como el miedo, como la ansiedad, como la opresión, como la depresión, como la rabia, como pensamiento de muerte, de suicidio, y como muchas cosas que hemos encontrado también en nuestra campaña evangelística, algo así es un demonio o es un espíritu que viene para destruir tu vida y no permitirte de llegar a los pies de Cristo y ser libre de esas cadenas, de esa opresión y vivir para su reino de una manera eficaz. Entonces, la pregunta es muy importante y la respuesta es, ¿es algo que domina tu vida? ¿Es algo que te levanta cada día y no ve una libertad? ¿No ve el Espíritu Santo sanarte, liberarte de eso en esta área? Bueno, si esa es la respuesta y si es algo que te domina, de verdad tienes que arrepentirte, renunciar a eso y pedir oración, pedir oración a quien sabe ministrarte en liberación, a quien sabe ver más allá de una simple oración repetida, mas que sabe ayudarte en eso, según lo que dice la palabra de Dios y como Jesús lo hacía. Entonces, eso es muy importante porque encontramos mucha gente que piensa de ser libre y quizás no tiene una vida de verdad arrepentida y tiene influencias espirituales demoníacas y eso nos la permite de verdad sentir Dios en su vida. Y otra cosa es, es algo que te lleva a una tristeza de muerte, como dice la palabra. En Corintios, Pablo nos hablaba de que existen dos tipos de tristeza. La tristeza que te lleva a la muerte, ¿por qué? Porque te llena de culpa, te llena de condena, te llena de voces que te dicen todo el tiempo las cosas negativas, entonces obviamente un demonio no viene a traer nada lindo en tu vida. Puede supuestamente llevarte, por ejemplo, a la lujuria, puede llevarte al deseo de tener riquezas, a la pornografía, y estas cosas aparentemente en el momento te pueden dar placer, pero tú sabes que cada vez que las vives te están trayendo cada vez más tristeza, cada vez más depresión, cada vez más vacío. Dice la palabra que este tipo de tristeza es el que te produce muerte, pero la misma Biblia nos habla de la tristeza que viene de parte de Dios. Cuando yo estoy triste por algo, ¿por qué? Porque me equivoqué, porque pequé, porque me alejé de Dios, porque sé que hice algo que no estuvo bien, este tipo de tristeza me produce cambio, me produce arrepentimiento, me produce celo, me produce decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo me despierto y yo cambio, yo dejo este miedo, yo dejo esta rabia, yo dejo este rencor, yo dejo este pecado, yo dejo esta adicción, entonces tú tienes la posibilidad de ser libre y de volver a gozarte y a vivir con alegría, con paz en tu vida. Pero si en lugar de eso, tú vives triste, vives sin paz, vives con tormento, vives a pesar de que te acercas de Dios, sientes que hay algo incluso físicamente que no está bien, algo, una presión en tu pecho que no se va, una presión en la mente que no se va, voces que continuamente vienen, esto es algo que es clave para saber que hay una opresión espiritual y que muy probablemente hay una puerta abierta en tu vida y también algo que te está tomando, algo que te está gobernando en tu vida, espiritualmente hablando. Y eso es muy importante, muy clave, porque hablando de liberación, como hablando de profecía o de sanidad, no en todo lo creen, pero ¿por qué? Porque simplemente porque el demonio quizás no lo vemos siempre materializado, pero vemos los efectos que traen demonios y por eso el mundo está lleno de personas que se suiciden, que mueren, que matan, que violan, que roban, porque hay también algo que oprime a esa persona en hacer eso. Y también, como siempre decimos, que no todos tienen demonios, muchos, los demonios existen y hay muchos, pero no todos tienen demonios, porque también hay carne, también nosotros decidimos si pecar o no, también nosotros decidimos si caer en la tentación o no, como dice la palabra y como decía nuestro maestro. Entonces, también tenemos que aprender a dividir las cosas y no empezar de pensar que todos tienen demonios y porque pecan. No, 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 la gente también decide de pecar y entonces es bueno analizar, aprofundizar y empezar a vivir eso porque te va a cambiar la vida y cuando empiezas a echar demonios y de eso hablaremos en la tercera pregunta, tu vida va a cambiar, no es la misma porque ves Jesús usándote aún más en la manera eficaz y viendo a la persona libre. La tercera pregunta es ¿cómo ser verdaderamente libres? Ahora, podemos hablarla desde dos perspectivas, desde la posición de la persona que tiene que ayudar a otra a ser libre y desde la misma persona que necesita ser libre. Yo creo que podrías comenzar hablando tú de la persona que necesita ser libre, ¿no? ¿Cómo llega una persona a ser verdaderamente libre? y hablarles de cómo echar fuera ese demonio después. Amén. Nosotros cuando encontramos personas que sabemos, que reconocemos o que nos hablan sinceramente diciendo yo no estoy bien y escucho voces, no estoy bien, siento un demonio aquí, una opresión aquí, no estoy pasando lo mejor en mi vida. La primera cosa que yo hago y que mi esposa hace, que todo el ministerio hace y como vemos en la palabra de Dios es predicar el evangelio, hablar con la persona, sentarse delante de un cafecito y hablar con esa persona y hablar por minuto con esa persona, haciéndola hablar, haciéndola, escuchándola y también dándole lo que dice la palabra el evangelio del reino, hablándole de arrepentimiento, hablándole de renunciar al pecado, hablándole de nacer de nuevo, hablándole de cerrar puertas que quizás el día antes estabas abriendo. Entonces cuando yo estoy hablando con esta persona y le hablo de la verdad completa del evangelio de Jesús de arrepentimiento, de bautismo en su nombre, de recibir el Espíritu Santo, entonces una nueva, un nuevo nacimiento, ¿qué pasa? Cuando hablamos en profundidad de eso, esta persona entenderá que quizás no está caminando de lo mejor, que quizás no se ha arrepentido todavía de verdad, que quizás que tiene puerta abierta y que está llamada a renunciar, a pedir perdón y a cerrar estas puertas, entonces cuando yo hablo de eso y esta persona, su corazón se abre y de verdad entiende eso, yo te puedo asegurar porque hemos visto de todo tipo de demonios salir feo, de lo más feo posible a lo más simple, ya hay mitad de liberación en proceso. En proceso. ¿Por qué? Porque cuando mi corazón y tu corazón entiende el evangelio, comprende el evangelio, ya Satanás atrás de nosotros va a temblar. Tiembla, ¿por qué? Porque sabe que estamos entendiendo que no nacimos de nuevo de verdad, entonces ahí está la solución, nacer de nuevo de verdad. ¿Y cuando nacer de verdad? el demonio más terrible, más temible, más grande tiene que irse. Exacto. Porque el evangelio es poder de Dios para la salvación de cualquier hombre. Exacto. Entonces lo que nosotros hacemos es siempre 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, media hora hablar con esa persona, ver cómo está caminando, ver su vida cómo es, ver de verdad qué evangelio entendió o quién le predicó, porque sabemos que hay diferentes tipos de evangelio, pero solo uno es lo de verdad y habla de arrepentimiento, de nueva vida, de un cambio. ¿Amén? Entonces eso es lo más importante que tenemos que darle a las personas. Sí, nosotros nos hemos acostumbrado a hacer, nos hemos acostumbrado a hablar, por ejemplo, del Ministerio de Liberación, ¿no? Y pensamos que la liberación es como algo aparte, algo que algunas personas pueden hacer, en cambio, vemos en la Palabra de Dios que la liberación hacía parte del Ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no era que iba predicando por la calle Dios te quiere ser libre de demonios, no, Él predicaba el Evangelio de Dios y la liberación era una consecuencia de esa predicación. Por eso nosotros siempre comenzamos con predicar la verdad de Dios que es la única que nos puede hacer realmente libres, es la única que nos puede realmente hacer abrir los ojos para yo decir no quiero más esta vida de pecado que me permitía abrir puertas al enemigo, ¿no? Vemos también muchas veces que Jesús sanó o liberó personas que venían hacia Él, entonces esa es otra clave. Muchas veces si nosotros vamos por el mundo buscando hacer libre a las personas, muchos no querrán. ¿Por qué? Porque no quieren realmente a Jesús, están acostumbrados a vivir su vida de adicción, están acostumbrados a vivir su vida aún en medio de la depresión, tienen sus ojos cerrados a la posible libertad que podrían tener, por eso nosotros no estamos llamados a ir para, con el enfoque de liberar a las personas, sino la primera cosa que debo hacer si realmente les amo es predicar que hay una nueva vida, que hay una salvación para nuestras almas, que Jesucristo vino y murió por ellos para darnos una nueva vida, Él murió pero resucitó y de la misma manera Él quiere que tú mueras a tu vida de pecado y que puedas resucitar a una nueva vida en Cristo, en esta tierra y después de esta vida. Entonces, predicando así podremos ver personas que realmente vendrán a ser libres de todo tipo de espíritus demoníacos. Y la otra cosa es cómo puedo hacer si soy yo una persona que me toca liberar a otro y aquí necesito caminar en santidad, caminar lleno del Espíritu Santo y caminar en la autoridad que Jesús me dio. Claro y simplemente no hay manera de cómo se puede ministrar por ejemplo porque nosotros quizás podemos seguir de alguna manera que son buenas pero hay el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es lo que te debe guiar a cómo ministrar cada persona porque cada persona es diferente. Por ejemplo, nosotros como ministramos muchas veces tomamos la mano de la persona y empezamos a orar empezamos a que ellos también hablan con Dios hablan con Jesús que se empiezan a arrepentirse empiezan a renunciar a maldición o a pecados delante de Jesús. No solo que vamos a orar por ellos sino que vamos a orar con ellos y eso pensamos que es una de las claves más importantes porque es la persona misma que habla con su boca confesa los pecados renuncia a la maldición renuncia a la opresión demoníaca y sobre todo que habla con Dios entonces hemos visto muchas veces que a nuestras campañas quizás que viene mucha gente viene gente que cuando estamos orando ya se empieza a manifestar y tú obviamente no puedes tomarla y orar directamente con ellos porque ya están llenas de manifestación pero también encontramos gente que viene delante que abre su corazón que oramos con ellas y demonios espíritus o simplemente influencia demoníaca se van de ellos en ese mismo momento ¿por qué? porque su corazón se abrió a la verdad y la administración fue eficaz pero de la otra parte cuando viene un galareno por ejemplo y está lleno de demonios ahí ya empieza la oración diferente tú allá estás empezando a tomar la autoridad y echar fuera ese demonio entonces no hay una manera hay muchos tipos de maneras de hacer pero hay una guía perfecta que es el Espíritu Santo y a nosotros nos gusta muchísimo porque hemos visto un montón de veces orar con la persona porque hemos visto gente llorar gente regresar al Señor hablando con Jesús gente que se arrepiente de verdad por escuchar el Evangelio y entonces todo tipo de demonios tienen que irse como también hemos visto gente que viene porque quiere pegarte adelante cuando uno está predicando y cae a los pies de Jesús cae a los pies de la unción del Espíritu Santo entonces es una vida y hay muchísimas maneras pero hay la cosa más linda ser guiado por el Espíritu Santo que te dice con la persona justa al mismo momento lo que uno debe hacer pero como decir de decir siempre es echar fuera demonio hacer libre a las personas significa amar de verdad las almas y no es un espectáculo no es algo que tiene que ser grabado por destruir la persona no es hacer lo que hizo Jesús y que Él nos pide que hagamos entonces cuando hacemos eso amando las almas todo cambia es diferente porque tenemos compasión por ellas y vamos a odiar a los demonios porque ellos destruyen las almas entonces hacemos a la manera de Jesús con la perspectiva que tenía Jesús que se entregó por la humanidad y es una no es una opción es un deber para un cristiano hacer libre la persona en el nombre de Jesús exacto estamos llamados a caminar en la autoridad que el Señor nos dio y como decía Daniel esto lo hacemos por amor a la persona para que realmente pueda experimentar esa libertad de la cual habla la palabra yo obviamente es mucho más simple de lo que lo hemos hecho pero al mismo tiempo es mucho más poderoso hay personas que podemos escuchar muchas cosas como si tú ves una manifestación cierra tus ojos no veas porque te pueden entrar hay muchos miedos en torno a esto no si alguien se manifiesta o sabemos que alguien lo tiene tenemos que llevarlo aparte porque si no es un peligro en el ambiente espiritual pueden pasar muchas cosas en cambio familia tenemos que ver lo que habla Jesús y como lo hacía en la Biblia él lo hacía a plena luz del día delante de niños adultos mujeres hombres sacerdotes gente de prostitutas él lo hacía delante de cualquier persona porque la liberación es una manifestación del poder y del amor de Dios por las personas entonces estamos llamados a ser prudentes y proteger a la persona su integridad claro pero no tenemos que vivir con miedos en torno a esto tenemos que conocer quién es Dios y quién es el león que tenemos dentro quien realmente nació de nuevo y empezar a usar esa autoridad que por gracia recibimos no es que unos tienen la unción para hacerlo y otros no si tú tienes el Espíritu Santo tienes la unción de parte de Dios para tomar autoridad y decirle a ese demonio vete en el nombre de Jesús él nos dijo no oren por los endemoniados él nos dijo echen fuera a los demonios entonces tu lucha no será en contra de la persona tu lucha será en contra de ese espíritu que ya tú discerniste que está y tú le dices en el nombre de Jesús depresión vete en el nombre de Jesús enfermedad vete en el nombre de Jesús adicción tal vete y no necesito tampoco conocer toda la historia conocer todos los nombres irme a buscar el nombre de los demonios para hacerlo ir no no necesito tampoco poner a hablar a la persona poner a hablar al demonio vemos que Jesús solamente en una oportunidad lo hizo no es un método que tenemos que seguir es simplemente la guía del espíritu de Dios y saber que en su nombre hay poder para que se vaya tú tienes que comenzar esa guerra sabiendo que ya tú la venciste ya tú la ganaste porque no eres tú no soy yo es Jesús que ya en la cruz del calvario venció la muerte y venció todos los demonios entonces tú tú cuando tú caminas en santidad caminas conociendo quién es así que caminas en la autoridad el demonio se dará cuenta y sabrá que tú no estás allí delante de él temblando viendo si sale no tú tienes que caminar allí sabiendo que él saldrá en el nombre de Jesús porque tú no dejarás esa persona hasta que ese demonio salga a veces puede ser cuestión de segundos a veces puede ser cuestión de minutos a veces incluso puede ser una lucha de más horas porque realmente la persona no ha comprendido porque la persona hay cosas que no está diciendo porque la persona quiere ser libre del efecto del demonio pero no del demonio en sí porque le gusta el pecado hay muchas opciones hay muchos por qué lo importante no es querer saber todo sino empezar ya yo sé que tengo algo espiritualmente yo en primer lugar lo he hecho fuera de mi vida corro al evangelio corro a la palabra de Dios corro a escuchar a Jesús y digo Señor perdóname me arrepiento espíritu de Dios venga mi vida yo he hecho fuera todo este tipo de opresión tú mismo puedes orar por ti mismo o puedes buscar sobre todo esto es lo importante buscar también a alguien que sepas que tiene el espíritu de Dios que sepas que realmente comprende este mundo que ama las almas con quien te puedas abrir y junto con esa persona que ya es hijo de Dios puedas llegar a la libertad claro o puedes tú mismo buscar a ese vecino a ese amigo a esa amiga que sabes que hasta ahora ha estado luchando y decirle mira descubrí que en el nombre de Jesús quizás no tenemos que esperar a la próxima campaña de liberación que venga a mi ciudad podemos juntos orar y yo puedo tomar autoridad y echar fuera eso que te está dominando es que eso es para todo lo cristiano en el sentido que no es un tema abstracto tiene que ser un tema concreto y obviamente hay ministerio están pastores evangelistas ancianos profetas doctores y todo pero la cosa más importante es entender lo que tiene que ser un cristiano y eso es importante porque así también podremos vivir un avivamiento en el mundo cuando entendemos la gran comisión como dice la palabra lo que Jesús dijo y que tenemos que hacer y otra cosa también como seguir en libertad es importante porque también mucha gente viene para ser libre después sigue o regresa en el pecado y eso lo vemos con Jesús también hay gente que hay discípulos dice la palabra que lo dejaron cuando Jesús habló más fuerte de lo que él era porque era cómodo seguir a Jesús cuando hacía milagro echaba fuera el demonio y como único hombre en la historia y como único Dios haciendo eso era cómodo para ellos ¿verdad? pero cuando Jesús empezó a decir yo soy el pan de vida yo soy el Mesías yo soy lo que tenía que venir dice la palabra que muchos discípulos lo dejaron entonces ¿por qué digo eso? porque cuando aún más queremos levantar el estándar del Evangelio que es alto pero posible también sabemos que mucha gente vendrá por la libertad y después nos seguirá caminando con Jesús pero lo que nosotros esperamos que todo el mundo puede caminar con Jesús entonces cuando uno experimenta libertad debe seguir el camino de Dios estar en una iglesia metido estar con los hermanos seguir lo que dice la palabra escuchar la voz de Dios tener una vida de consagración de oración y de verdad amar a Dios y allí tu libertad sigue siendo verdadera yo tengo una un último pregunta ¿cuál sería la experiencia que más les ha marcado en este proceso de liberación de demonios? buenísima pregunta bueno la verdad que de años hacemos eso y en las campañas viene mucha gente a menudo pero ¿qué pasa? que nosotros no empezamos solo con la campaña nosotros empezamos en la calle en los parques en iglesia predicando empezamos ¿a dónde estábamos? en simplicidad en simpleza y hasta ahora la que más me marcó a mí es una que tuvimos no son dos la que me marcó me marcaron a mí es una en Argentina en una iglesia en una campaña donde estuve orando por este señor después de que le predicamos el evangelio y este señor que había él tenía un gran pecado que no lograba soltar que es matar un hombre entonces mató y por eso bueno le entraron potestad no solo demonios porque hay diferentes tipos de jerarquías de demonios y le entraron de verdad principado y potestad adentro y ese hombre empezó a llegar a ser como Hulk ustedes se imaginan un poquito la película de Hulk y bueno ese hombre mientras estaba orando con él y por él para él ese hombre empezó a degruñir y empezar a ser como Hulk de verdad a tener fuerzas que se 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 rompió se rompió su camiseta eso fue en Argentina y pasa que allá me marcó mucho porque de allá cuando yo vi esta manifestación yo empecé a orar de otra manera no fue solo fuera fuera o a libertad me empezó a ser muy muy fuerte la autoridad que tuve que tener porque de verdad el demonio reconoce cuanto tú crees en el nombre de Jesús y la autoridad que quiere vestir delante de ellos entonces y quiere creer a lo que puede tener entonces ese hombre después de minutos que empezó a a ser como Hulk de verdad es algo increíble ese hombre flotó en el suelo manifestándose pero bajando su rodilla delante de la presencia de Dios y eso me marcó porque lo vimos libre y salieron mucho de verdad pero mi oración cambió porque no fue una una libertad una liberación simple sino que algo de verdad fuerte lo tenía amarrado a su vida y allí vimos que se soltó en el nombre de Jesús y su corazón se abrió y fue libre de eso y otra cosa que me marcó es en Italia en una campaña que tuvimos en el sur de Italia en Sicilia donde en esta campaña cuando empezamos a hablar por la persona con todo el team y el ministerio se llama uno que tenemos en Italia y con los pastores de esta iglesia en práctica vimos este hombre que estaba al último sentado en su silla y ese hombre vino adelante yo quizás ahora le hago una expresión de cara pero cuando lo vives de verdad es algo fuerte este hombre vino así cerca de mí así y mi papá estaba allá porque mi papá también es pastor de nuestro ministerio se llama yo el pastor de la iglesia en mi papá este hombre lleno de demonios vino cerca de mí y empezó a hacer así me quería dar uno solo golpear pegar y su mano pasó así a dos centímetros de mi cara nosotros tomamos autoridad vimos eso en el nombre de Jesús y él cayó en el suelo empezando a manifestarse y tuvimos más de una hora orando por él porque tenías pacto de magía negra magía blanca brujería maldiciones pero este hombre cayó delante de la presencia de Dios de demonios terribles entonces eso fueron una de las más que me impactaron porque vimos de verdad cuánto poder tiene en el nombre de Jesús y también nuestra vida que camina en satinidad como se expresa en el mundo espiritual y a ti mira hay muchas de verdad muchas tantas que al final tú te olvidas de tantos casos importantes e impactantes personas que parece que empiezan a alzarse del piso que empiezan a moverse en todo tipo de modos y en cuanto a manifestaciones hay muchas impactantes pero a mí cuando hiciste la pregunta se me vino uno de los casos que fue muy hermoso porque fue más que la manifestación fue la liberación como vino y fue el de una chica en Argentina que conocimos porque el Señor nos guió realmente en ese momento allí en un parque que esta chica tenía 17 años en este momento vivía en una vida de pecado vivía tenía meses en una depresión en una confusión vivía en un mundo bisexual también tenía muchas cosas en su vida que estaban pasando mucha tristeza que el Señor nos guió primero a Daniel y después a mí para poder compartirle el evangelio y estuve por casi dos horas compartiendo de Dios y respondiendo a preguntas a las preguntas más simples a las más complicadas que ella podía tener en ese momento pero la cosa maravillosa fue que justo antes de yo dejarla le pregunté ¿puedo orar contigo? ¿puedo orar por ti? y ella me dijo ok porque ya su corazón estaba abierto después de haber escuchado el evangelio y después de haber sentido el amor de Dios en mi vida a través de el amor de Dios a través de mí por su vida y ella esto la había impactado muchísimo así que ella dijo sí, oremos cuando oramos hubo una liberación porque ella desde hacía dos, tres meses tenía una presión en el pecho esta presión era causada por la angustia por la ansiedad por la tristeza que ella tenía por situaciones que estaba viviendo y cuando oramos que ella rechazó estas cosas le dijo Señor yo te quiero conocer demuéstrame que tú eres real esa fue la oración por la cual yo la guié y yo empecé a orar en el nombre de Jesús en contra de toda la ansiedad toda la tristeza que ella estaba orando fue muy simple muy dulce pero poderoso porque en este momento ella sintió que un peso que ella por meses tenía en su pecho salió y la dejó ella empezó a llorar no hubo una manifestación fuerte o algo hubo una liberación poderosa al punto que ella no solamente fue libre sino que también fue llena de una paz impresionante que ella nunca había sentido en su vida y ella cuenta que cuando ella regresó a su casa ella no entendía lo que le había pasado pero solamente de una cosa estaba segura que ella esa paz que había sentido en ese momento era algo que quería sentir durante toda su vida hoy en día esta chica es una evangelista que va por las plazas por las calles predicando el evangelio ama al Señor ama las almas está creciendo constantemente una chica que aprendió en un discipulado muy práctico muy bíblico también a cómo orar por los enfermos a cómo echar fuera demonios y está creciendo continuamente para mí esta es una de las experiencias más hermosas de la liberación porque hemos visto tantas pero en este es un caso que hemos seguido todo el proceso y un caso de una persona que ha dado frutos después de la liberación uno de muchos gracias a Dios pero quizás el más cercano a nosotros y lo más lindo es ver el fruto de esta chica ahora de cómo vive el evangelio de cómo se congrega de cómo hace discípulos de cómo de verdad es un puente de bendición también por la iglesia y porque de verdad cada día está evangelizando y encuentra excusas para hablar de Jesús a todos entonces de una vida casi bisexual bisexual a Jesús y eso no vino para una religión eso vino porque ella sintió fue liberada entonces vio algo real y a través de esta chica a través de un video que hicimos con esta chica donde ella empezó para la primera vez a orar por sanidad donde le enseñamos cómo orar por los enfermos y ella oró por un chico un hombre que tenía una operación y no podía levantar el brazo yo la llamé en una campaña que tuvimos ella oró sobre este hombre este hombre increíblemente llorando fue sanado instantáneamente y empezó a levantar el brazo y ahí estaban amigos suyos que sabían lo que él tenía de este hombre que no podía porque tuve un accidente casi mortal y pasa que yo me acuerdo ese día que no sé quién era más emocionado si esa chica que oró por la primera vez y encontró la sanidad o el hombre que recibió sanidad y de allí este video a través de esta chica que Dios usó en ese momento para sanar a este hombre estuvimos predicando en Colombia en esta conferencia grande donde vivimos un avivamiento de sanidad milagro y personas que nacieron de nuevo a través de un video que hicimos con esta chica dos líderes de la Colombia vieron este video y nos llamaron para eso porque les gustó mucho de cómo enseñamos a nosotros cómo echar fuera del demonio cómo orar por enfermo y cómo eso es para todos los cristianos y tenemos que regresar a este pensamiento ¿no? entonces para decírtelo cómo Dios está haciendo a esta chica y cómo es una puente bendición también en el Ministerio Internacional no pues qué bendición y muchas gracias gracias por darnos la oportunidad de aprender y bueno pues a toda la audiencia que se ha quedado hasta este punto pues escríbanos en sus comentarios qué más les gustaría aprender y pueden seguir también a los pastores por sus redes sociales y bueno gracias por todo y nos vemos hasta el siguiente testimonio